Hola, hola, hoy veremos cómo hacer el famoso efecto de vídeo a través de texto con DaVinci que en DaVinci tiene algunas particularidades que lo hacen un poco complejo y poco intuitivo la verdad es que se lo han currado poco, pero bueno, vamos a por ello fijaos, tenemos nuestro vídeo de fondo, cualquiera el que queramos elegir y vamos a efectos, vamos a coger títulos y en títulos el texto plus lo coloco aquí encima y lo alargo a toda duración del vídeo a continuación lo edito, voy a poner cualquier palabra, por ejemplo, vídeo en mayúsculas y le voy a dar un tamaño pues grande vamos a poner la fuente Ultra Ball Italic y de un buen tamaño, que ocupe toda la pantalla por ejemplo, aquí ya estaría bien entonces, ahora lo que quiero es poner mi vídeo a través de este texto aquí la verdad es que en DaVinci de primeras esto es bastante extraño y parece que no hay manera de hacerlo pero es sencillo una vez comprendes cómo funcionan estos mientras que en otros programas tenemos la cuestión de que cuando añadimos los títulos tienen un fondo negro aquí tenemos un fondo transparente y a lo mejor es eso lo que lo complica digamos, respecto a otros programas así que, ¿qué es lo que hay que hacer? pues en lugar de hacer los pasos lógicos como haríamos, por ejemplo, en un Filmora y poner el texto encima pues lo que hay que hacer es poner el texto debajo fijaos, voy a poner el vídeo arriba y el texto debajo y ahora, ¿qué tenemos que hacer? seleccionando la pista del texto nos venimos a sus ajustes en ajustes de composición en el modo de composición vamos a abrir el desplegable y cogemos el modo primer plano de momento, pues aquí aparentemente no ha pasado absolutamente nada ahora marcamos el vídeo de la capa superior el que queremos ver a través de las letras y también en el modo composición vamos a hacer aquí un pequeño ajuste y es que vamos a cambiarlo al modo oscurecer y así lo puedo ver ya a través de las letras una vez yo tenga este efecto logrado pues ya puedo hacer un clic compuesto si quiero hacer un zoom y lo que me apetezca, como siempre pero la cuestión es llegar hasta aquí y como podéis ver es un poquito nada intuitivo en fin, felicidades al diseñador de programa pero sí, sí, es un poco complejo así que bueno, nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado este pequeño truco y recordad si os ha gustado dejad vuestro like y si no, pues bueno ya sabéis lo que pasará mandaré unos sicarios a vuestra casa venga adiós, adiós